Comunidad Indígena Macá recibe aporte. El gobernador de Itapú, el abogado Juan Alberto Osmalco, procedió a entregar a Alberto Mereles, líder de la comunidad Macá, del barrio Itapazo de Encarnación y Felipe Hortellado Tesorero, un importante aporte económico. Asimismo, ayer hicimos un aporte de 6 millones de guaraníes a la comunidad Indígena Macá que está ubicada en el barrio Itapazo, acá en el distrito de Encarnación. El aporte consistió en la compra de materiales para que ellos puedan realizar sus artesanías. Esto consiste en la artesanía que ellos realizan, son bolsos, fajas, todas esas cosas que generalmente exponen y venden en la inmediación en la terminal y en la playa de Encarnación. Esto a ellos le pidieron al señor gobernador unos días antes del 8 de diciembre, pero por motivo de documentaciones no pudimos completar para esa fecha y ayer le pudimos dar el aporte. Bueno, ¿cuántos nuevamente van a poder seguir trabajando y realizar su artesanía? Esto es una ayuda para ellos para que puedan seguir trabajando porque cabe mencionar también que los materiales que ellos utilizan son, para ellos al menos, son bastante caros, ¿verdad? Y ayer conseguimos una cantidad interesante de materiales para que ellos puedan realizar sus trabajos. Entonces, esto es muy importante para ellos, agradecieron mucho ellos. Aparte de eso, también tuvimos otro aporte antes que eso, que consistió en la compra de caños y arreglos de sistemas de agua corriente en una comunidad indígena que está ubicada en el distrito de Trinidad, que se llama Ñubotí. Esto consistió en 11.150.000 guaraníes. Entonces, cabe mencionar que estos artefactos, digamos, se compró y se les llevó a ellos. Entonces, se suma la cantidad que alcanzó esto y esto salió por aporte. Con estas acciones, el gobierno departamental busca dar oportunidades de desarrollo y sustento autónomo con las artesanías y sus productos. Gracias por ver el video.